Bueno, seguimos en Puri. Esta ha resultado en una ciudad muy interesante. Yo me imaginaba el típico resor de la playa, donde, bueno, vas a la playa y no tienes nada más que hacer, pero hay un montón de cosas, o sea, cerca del pueblo, bueno, el pueblo era chiquita, pero más grande que un pueblecito. Bueno, hay pueblecitos para ir a visitar, está el de Pro del Sol, que bueno, vale, pero está también la ciudad vieja, que hoy estoy haciendo un tour con un resort, que son estos carritos en bicicleta, y hay un montón de cosas. Hemos ido a visitar donde queman a los muertos, y aquí, vamos, te puedes sacar un selfie con la abuela fría, despedida de la abuelita, con río. Y nada, está hablando con el tipo y dice, igual tipo, pero que poca madre la pone, ¿no? Y dice, sí, 150 kilos. Vamos, que les dan vuelta a vuelta y listo. Pero bueno, y ahora estoy en el gat de, bueno, en la piscina pública, que aquí es donde viene todo el mundo a bañarse, como veis, está muy bien, se lo pasan bomba, a los hay incluso que saben nadar. Y bueno, pues, me está gustando bastante, es re contra simpático esto, y bueno, el bañador, lo que pasa es que yo creo que entro ahí y muto. Bueno, pues nada, ahora creo que vamos a ir a visitar el, no sé si veis ahí la puntita esa del fondo. No, 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 es el templo más importante, es bastante grande, pero no te deja entrar, esto es como la meca, o eres indunativo, o te quedas en la puerta. Bueno, pues nada, luego os cuento más, yo por ahora voy a sentarme un ratito más aquí a ver todo, porque es un espectáculo, o sea, me gustaría alquilar una bicicleta y tenerme aquí, porque donde estoy está medianamente lejos, y quedarte aquí es, no te quedas en la boca. Pero bueno, pues nada, como veis por ahí hay uno que sabe nadar, hacer algo más que el perrito, y esto es raro, que esta gente sepa nadar. Pues nada, un abrazo a todos, y os sigo contando en estos próximos días. Chao.